Supervivientes 2023 secuela en cabañas de sus concursantes. Supervivientes 2023 se adentró, durante la ausencia de los concursantes, en sus cabañas. La web de Telecinco ha querido mostrar a los espectadores del reality cómo son los distintos refugios de los participantes. Comparando los de Playa Royal con los de Playa Fatal. Alex, uno de los trabajadores del reality, visitó las cabañas aprovechando la marcha de los supervivientes. Primero acudió a Playa Royal, donde se encontró una cabaña perfectamente construida. Con sus troncos de madera, sus hojas, y sus provisiones en el interior. Hasta tenía doble puerta. Comilla sabéis lo que se hace muy bien en esta cabaña, comenzó diciendo el reportero del programa, que después lo ilustró. Te estiras tú en esta esterilla, en la deluxe, aquí con tus dos colegas porque solo caben tres personas. Te podrías poner a leer un libro, te podrías poner a dormir, pero no, te pones a rajar de todos los compañeros porque no puede entrar nadie más porque ya sois tres. Concluyó, haciendo referencia a las actitudes de los concursantes. Tras ello, Alex se desplazó a Playa Fatal para mostrar el refugio de la otra isla, una caña sujetando una lona. Una cabaña directa del peor camping en el que hayáis estado, certificó el reportero. Que mostró lo pequeño e incómodo que era el lugar. Luego cuando llueve salen mareados. No me extraña, comentó Alex al ver que solo había hueco para una persona allí dentro. Una cabaña que hace honor al nombre de la isla, fatal. Sú depósito plútonul cu fiecare text, pe mafia, parazití, dragonul, maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, sis, swapo. Gras un imeneal, tutel, vedeți sau carpo. Trăi să vă mănânci, vers cu vers, card intens. Trăi să crezi, crezi, ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul, la câte urât.